¿Qué es el problema de límites entre Potosí y Uruguay? ¿Qué es el problema de límites entre Potosí y Uruguay? ¿Hay plazos, don Emil? No, todavía no. ¿Van a asumir alguna acción? ¿A partir de cuándo? ¿En qué tipo de acción? Bueno, todavía veremos los pasos, pero las condiciones ya están dadas, pero se va a hacer conocer ya en su punto, en su tiempo. Las medidas ya están definidas, pero no vamos a decir qué o cuándo. ¿Podríamos conocer algunas de ellas? Bueno, desde la marcha hasta un bloqueo. ¿Podría marchar hasta La Paz? Todo está, pero no está definido, pero en el momento preciso vamos a dar a conocer a toda la prensa.